En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré yo Y vueltas, 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 vueltas No me avergüenza, fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré No hay vueltas, 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 vueltas No me devuelvo a fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto Aunque tenga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Que en el corazón, soy mi solito, mi solito ¡Cállate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!